Hola que tal yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver como crear una USB de arranque de Windows 10 u 11 desde nuestro teléfono. Esto en dado caso de que nuestra PC no arranque correctamente y no funcione las opciones que les he mostrado anteriormente. Para esto desde nuestro teléfono vamos a acudir a la página oficial de Windows para descargar la ISO ya sea de Windows 10 u 11. En la primera opción vamos a elegir la edición, le damos en confirmar, posteriormente vamos a buscar nuestro idioma, nuevamente confirmar. En este caso de Windows 10 nos aparecen estas dos opciones 32 o 64 bits. En caso de Windows 11 únicamente va a estar disponible la opción de 64 bits. Ahora la segunda cosa que vamos a necesitar es ir a la tienda de Android para descargar la aplicación de Ventoy. La tercera y cuarta cosa que vamos a necesitar es una USB. La cuarta cosa que vamos a necesitar es un adaptador para poder conectar nuestra USB a nuestro teléfono. Una vez que ya conectemos nuestra USB a nuestro teléfono vamos a abrir la aplicación. Es importante que cuando nos aparezca esta ventanita le demos en aceptar para permitir que Ventoy acceda a nuestra USB. En este caso ahí nos dice el nombre de nuestra USB. Vamos a dar sobre de esta palomita para activar esta opción. Posteriormente le vamos a dar al botón de instalar, le damos en ok para que instale Ventoy. Cuando finalice vamos a darle a este botoncito para copiar, ahora le damos en el signo de más, buscamos la ISO de Windows que acabamos de descargar. Y ahora sí aquí ya no hay que mover absolutamente nada, hay que dejar que termine de hacer el proceso. Una vez que ya finalice ahora vamos a conectar nuestra USB a nuestra PC. Al encenderla inmediatamente vamos a presionar la tecla que le corresponde a nuestra PC para poder elegir el arranque. Vamos a elegir nuestra USB. Una vez que ya detecte nuestra USB va a arrancar Ventoy. Aquí nos está indicando el sistema operativo. Vamos a presionar en nuestro teclado la tecla Enter. Esperamos unos segundos y ya nos aparece aquí el programa de configuración de Windows. Y ahora sí de aquí en adelante es lo que ya conocemos como la instalación de Windows. Vamos a dejar que haga todo el proceso hasta que aparezca ya nuestra pantalla de inicio de Windows. Ok amigos y bueno hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver y escucharme. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.